Ahorita lo vamos a comprobar, ahorita después de esta partida agarra el fixer y vemos y comprobamos si puede y comprobamos si puede, como se llama, comprobamos si puede ver el fixer con la habilidad así es de que ahorita, 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 después de esta vemos que show uy, que alguien viene ok uy, 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 uy no no me confies no, no me confies uy, 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 uy no me confies no, güey, la neta me va a dar un chingo de coraje cuando me lo apliquen a mi, confies, la neta, güey uy, 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 me cago en todo no me confies, no me confies, eso es demasiado divertido, güey, no me confies Aprete el pinche botón sin querer Aprete el botón sin querer Ay la madre Aprete el botón sin querer No me ha copi 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 Esto Ay no me ha copi Todo por gastar la estúpida granada No me ha copi No me ha copi No Esto esta roto La van a nerfear La neta lo van a nerfear Esto si o si No me ha copi No me ha copi No me ha copi Ay Ay que si me veo Ay que si me veo No me ha copi No ti No me ha copi pero bueno, ya vimos ahí confis, granadas PEM granadas PEM señores granadas de humo, para ver si está cerca de ustedes y hola confis, muchísimas gracias por haber visto el videito crack, espero hayas dejado ese like todo rico lino, que ya saben que se agradece un montonazo, y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente, y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta de Chavis, así de que espero que lo disfruten, y nos vemos hasta la próxima, let's go team